Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Senoers Y hoy vamos a hacer la guía del maestro Goku ¿Cómo se consigue el maestro Goku? Pues tenéis que llegar al nivel 70 y también tenéis que acabaros el modo campaña Si os sale este personaje, digamos, antes del nivel 70 solamente podéis hacer unas cuantas misiones Y no podéis hacer todas, digamos, con este maestro Así que, nivel 70 y acabar la campaña Y ya os saldrá Goku de forma aleatoria por el mapa que también hice un vídeo Haciendo un pequeño tutorial de cómo encontrar a los maestros rápidamente Por cierto, el DLC 2 se ha retrasado hasta abril ¿Cómo se sube también la amistad con los personajes? Tenéis que subir la amistad con los personajes, evidentemente, para hacer más misiones Pues haciendo sus misiones, cuantas más sus misiones o para el Cuesa Gain Más rápido y saquéis más rango, más rápido se rellenará Esto ya lo expliqué también en un vídeo aparte ¿Y qué habilidades te da Goku? Como veis me he puesto también la peluca y la ropa de Goku para hacer un pequeño honor Te da imagen reflejada Luego te da Kamehameha por 10, que la tengo equivocada Bomba de energía, que esta bomba de energía es la que hacía la saga Saiyan Que también la hizo la película de Turles Y como definitivo te da el Super Kamehameha Es un maestro bastante completo, la verdad Tiene muy buenas técnicas Lo que pasa que a mí el Kamehameha por 10 no me acaba gustando Vamos a hacer las 5 misiones Son 4 aquí, luego hay una extra Estas son las que te dan Te da esto, golpe de imagen O sea, tampoco tiene mucho misterio, es lo que he dicho anteriormente Y vamos a hacer la submisión Esta es la más compleja No, esta no es la más compleja No, sí, sí, esa es la más compleja Esta es una de las más fáciles y no me logro equivocar Aunque sea de las últimas Y vamos allá Reduce la salud de Goku hasta cierto punto Evidentemente he puesto la peluca de Goku para hacerle un pequeño honor También llevo de almaceta Ya no soy Kamehameha ni Piccolo Que se consigue mezclando cápsulas Que es una almaceta de Piccolo Que te aumenta casi todas las estadísticas Que me parece muy, muy buena ¿Y por qué no me he equipado tampoco con imágenes reflejadas? Porque quiero cargar aquí, la verdad Vamos por él Son Goku ¡Ga! Mira, llevo tu peluca Un detalle muy curioso es que le han puesto la ropa de Goku Con la ropa rota, no entiendo por qué, pero bueno Y como veis aquí Goku cobre una paliza Por mucha gente ¡Oh, Kaioken! ¿Serio? Eh, mucha gente me preguntará a lo mejor Que si con la peluca estás en nivel de Super Saiyan No, no, no Aunque te equipes la peluca no eres en nivel de Super Saiyan Y para transformarte evidentemente Pues te forma así de toda la vida Y vamos a hacerle sus técnicas Kameamea por 10 Tarde mucho en cargar Kameamea por 10 Y no quita tanto en comparación al Kameamea Así que tampoco lo recomiendo mucho Bomba de energía Cargas y la puedes tirar cuando tú quieras Está bien Pero tampoco la veo No sé, la habilidad de Freezer me gustaba más Y para terminar un Super Kameamea Me ha salido la Z Porque tengo a Goku, digamos, de maestro Entonces como tengo a Goku de maestro Pues me ha salido la Z y al máximo Que si tú tienes el definitivo que te da Digamos, con maestro Goku al máximo Pues te suele salir En las submisiones de vez en cuando Para ayudarte el personaje que tenga tú de maestro O sea, en mi caso sería Goku Y si con mucha suerte te sale Cuando tú utilices el ulti Pues la Z que a mí me ha salido Que ahora mismo, por ejemplo, no me ha salido La Z, cuando te sale la Z esa detrás ¿Qué fail más fail ha pasado ahí? Cuando te sale, digamos, la Z esa Lo que hace es que tu ultimate quite más vida Y bueno, Rango Z evidentemente Todo con Z, Dragon Ball Z Rango Z, Almaceta Todo con la Z evidentemente Y vamos a luchar otra vez con Goku En la segunda submisión Como veis estoy haciendo Una serie de todos los maestros Evidentemente Tengo que darme un poquito más de prisa Porque sí que tardo bastante en subir alguno Pero no pasa nada No preocuparse Así que voy a subir bastante más de los maestros Porque el DLC se ha retrasado hasta el 8 Así que Me quedan 8 días por delante Para, digamos Mostrar un montón más de cositas de la Xenoverse Antes de que salga el DLC 2 Que por cierto Habré subido un vídeo de la pre-order O a lo mejor no Creo que sí Esta noche tendré un vídeo de la pre-order Si no me logro equivocar Y otra con Tagoku Para acá Como veis Tengo el almacete de Piccolo Que se me ha activado ahora mismo Que es bastante buena la verdad ¡Oh! 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 Y a Rafa le estás pegando Te está pegando ¡Eh! ¡Yo! Ha hecho la cometida Por cierto Aquí empecéis con muy poca vida Recomiendo que os equipéis Digamos con algunos objetos De curación Porque sí que es verdad que Esta misión Como la empiezas con poca vida Posiblemente acabes perdiendo Posiblemente No te vayas a perder Evidentemente ¿Qué hago? Yo al final estoy al límite Así que voy a intentar utilizar Un pequeño ulti Para quitarme de en media Señor Goku Mira como cobra Y ya está Así cobra bastante Y evidentemente Vamos a seguir golpeándole Transformate en Super Saiyan Si es que puedes ¡Oh! 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 Me ha parado todos los golpes Me gusta que me pare los golpes Goku ¡Ta! 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 Y Kamehameha Súper Kamehameha El Súper Kamehameha Bastante bueno Quita menos que el Kamehameha de Cell Pero es bastante bueno La verdad O sea No es la mejor ulti Pero sí es una de las mejores Por cierto Al final pierdo ¡Oh! ¡Oh! ¡Brigado! ¡Y muere! ¡Oh! No hay que me mata No, no me mata Goku Soy buena gente Soy buena gente Soy buena gente Como ya tomo una cápsula de esta ¿Habéis visto? Aquí tenéis que equiparos Digamos con la cápsula Porque si no Os va a pasar como me acaba de pasar Ahí mismo ¡Uah! ¡Cómo estoy pillando! ¡Me cago en todo! Estoy pillando bastante Pero bueno Que no pasa nada Que evidentemente Goku va a perder Y en teoría Si le quitáis la mitad de vida ¡Me cago en Goku! ¡Para ya, hombre! Debería transformarse en Super Saiyan Creo, ¿eh? ¡Me cago! ¡Qué pesado, eh! ¡Pesadilla! ¡Ah! Lo que os digo El Kamehameha por 10 Lo malo que tiene Es que tarda mucho en cargar ¿Veis? No me ha dado tiempo Ni siquiera hacerlo Hay otro Kamehameha Que se llama Kamehameha Que es una técnica de Goten Que es mucho más rápido Lo que pasa es que Quita bastante menos vida ¿En serio? ¿Cómo me haces el agarre? Si acabas de terminar el combate ¡Desgraciado! ¿No te transformaron en Super Saiyan? Pensaba que se transformaron en Super Saiyan ¿Eh? Bueno, pues nada La dificultad de esta mision Es que tú empiezas con poca vida Pero evidentemente Si te equipas con una cápsula Que te regenere vida Pues entonces no vais a tener Absolutamente ningún problema Como veis Las submisiones No son las más difíciles Para nada Voy a mostrar mis atributos Que no son los mejores Ni de broma Tengo que cambiarlo Evidentemente Pero voy a mostrarlo Porque mucha gente Si que me pide Que muestre mis atributos Estos son los que tengo Yo aquí Bajaría más la vida Y subiría más Ráfaga aquí Y aquí Y algo más de resistencia Hasta tener una barrita más Y bajaría Los super golpes Y la salud máxima Que al final No es que te llegue A resultar muy útil Vamos a continuar Vamos a hacer ya La tercera misión Que esta Creo que era la más difícil Porque te empiezan a spamear Si no me logro equivocar Yo como digo Subiría más el kill A Ráfaga aquí Porque los ultis Con el Saiyan Hombre No quitas tanto Quita más vida Con el Saiyan Mujer Que con el Saiyan Hombre Así que en verdad El Saiyan Mujer Está un poquito más cheto Que el Saiyan Hombre A la hora de utilizar A Ráfaga aquí Dios San Gohan San Gohan Cuidado eh San Gohan San Gohan San Gohan Aquí los nombres Más estrellos del mundo Madre mía Aquí pilláis los dos eh Los dos vayas a pillar Ya has terminado de golpear la gota No Te voy a pillar más todavía Y todavía no termina contigo Porque me teletransporto Y empiezo a golpearte otra vez Oh no Super Saiyan aquí A Goten ¿En serio? Me gusta mucho Goten de personaje Siempre lo he dicho Súper gracioso Pero el pobre está cobrando bastante Transformate San Gohan San Gohan Ahí está Dios Pero Cállame a por 10 ¿Veis? No quito tanto con mis ultimi Porque no tengo subido Como digo La barra De Rafa aquí Voy a utilizar esto Y ya mismo voy a cargar Porque le acabo de dar a los dos Y me da tiempo suficiente Para cargar un poquito aquí Y como veis el ki Es bastante necesario Y sin embargo No No digamos aguanta mucho Mi personaje en esta Super Saiyan Por eso os recomiendo Como he dicho Que suba bastante la barra de ki En serio me acabo de parar Gohan Me cago Fuera de aquí A por él No te lo siento mucho por tu vida Pero hasta aquí has llegado Toma Gohan ¿Qué tal? Me cago Uh que buena Ese combo me ha gustado Y me ha acabado de agotar mi ki Así que estoy muy difícil Está muy difícil Para ahora mismo hacer un combo largo Así que voy a hacer este combillo Que es súper sencillo Para digamos Quitármelo de en medio Y cargar un poquito Si puedo transformar en Super Saiyan ¿Veis? Esto me ha dado un poquito más de tiempo Para transformarme Uh Me cago Fuera de aquí de frega Uh Super Saiyan Y para terminar La bomba de energía Así le puedo dar No, no le da tiempo tío Es que veis Tarda un montón Bastante Así que no es muy rentable La bomba de energía Y el Kamea lo mismo Está mucho mejor para mí El Kamea básico Porque tarda mucho menos Y no hay gran diferencia A la hora de lo que tú quites La verdad Es que fijaos Víjate a hacer el combo este De hacer el Kamea ¿Veis? Tarda tanto Que no puede llegar a darle Kameame a por 10 Y esto es al máximo Que si le das cobre Es que no le quita mucho tío No sale nada rentable ¿Qué tal Gohan? Me vas a pegar Que sí ¿No me he pegado? ¿En serio? Pues nada Voto Popilla Si que no me he pegado Popilla Y está a punto de morir El pobre Gohan Evidentemente Como no ha entrenado Pues no tiene suficiente Aquí para poder vencer Madre mía Pobre Gohan Y un ultimate No lo mato ¿Qué no? ¿Me cago? No mata a nadie tío Necesito más ráfaga aquí Es que Debería Pedirle un desear de cagón Pero como es tan pesado A pedirlo Pues me da pereza Y para terminar Tengo que hacer un Kamea por 10 ¡No! ¡Oh no! Te tengo que dar con el Kamea por 10 Si no no soy feliz ¡Me cago! Deja de esquivar ¡Kamey! ¡Aaah! ¡Me cago! Tengo que darle Si no no soy feliz chicos Es que si no le doy ¡Me cago! Ahora me spamea Odio que me spamean si los personajes ¿Qué? ¿Que me la para? ¿Me cago? Le he dado pero me la ha parado ¡Oh! ¡Kamey! ¡Por 10! Hombre por fin Menos más eh Bien Los tres lo han hecho bien Ahora vamos a casa a comer algo También Hombre a mi me gustaría que Goku fuese mi maestro Sería gracioso Aunque sería más rentable que fuese otro personaje de tu maestro ¿Por qué? Porque a Goku en verdad le enseñaron las técnicas a él Goku No sé yo si Vamos a poner en el estado de anime Si sería un buen entrenador Porque Goku No era muy listo Yo creo que si sería un buen entrenador Es Goku de toda la vida Lo que pasa que yo creo que sería más rentable Incluso que otro entrenador estilo a lo mejor Piccolo Te enseñase a ti Bueno vamos a luchar ¡No! Esta es la otra misión que te da Que la haré ahora en un momentito Primero vamos a hacer esta misión de maestría Que luchas contra Goku en todos los estados Si no me logro equivocar Esta no es muy difícil la verdad ¿Por qué? Porque solamente es un personaje La otra es más compleja Porque cuando se transforma en Super Saiyan 2 Aunque a mi no me han spameado Te suelen spamear Y cuando te empiezan a spamear con los ultis Pues tú acabas cansado Y te enfadas mucho Así que eso es lo que pasa ¡Vamos por San Goku! Tengo tu peluca Pringao ¡Me cago! ¿Sabéis que acabo de intentar hacer un saltito Como Raging Blast? ¿Y a Rafa te lleva Raging Blast a la cabeza? ¡Sí! Tranquilo ¿Qué te lo hago yo? ¡Eh! Tenemos lo mismo Vamos a morir Goku ¿O no? ¡Me cago Goku! Pringa Y yo puedo spamearle Pero no quiero hacerlo La verdad Para que el vídeo resulte más bonito Porque si tú empiezas a spamear A mí no me gusta A mí no me gusta Porque queda muy pesado La verdad Es muy feo para un vídeo Que tú empiezas a spamear Kameamear O solamente el mismo combo También a mí eso No me acaba gustando La verdad Pobre Goku ¿Eh? Como cobra caro Me ha mirado mal Es lo que toca Ven para acá ¡O no! Lo que pasa es que es lo que digo Este juego no tiene apenas combo Tío Para nada Es que no tiene nada ¿Cómo? Estos son los combos que tiene No tiene más Encima hay algunos Que no llegan a ser combo 100% ¡Oh! Super Saiyan Azul Estamos con el Super Saiyan Ese feo Mira Super Saiyan de nivel 2 Vas a morir ¡Oh! ¡Oh! Mira como cobra Que me lo para No te preocupes Kameamea por 10 Le di Oh pues le quita bastante Ah le quita bastante Pero cuando le ponen dos barras En verdad es como si fuera una Porque le quita bastante Más que como si tuviese una barra ¡Oh! Me ha pegado caro Me ha pegado Me estoy liando con el pelo Con el pelo me estoy liando Que no aparezca Pues mira Kamea Que tú es spamear Te tiene un Kamea en la cara Super Kamea ¿Te transforma en Super Saiyan 3? Todavía no Todavía no te vas a transformar ¿De verdad? Venga libera a Tuki Goku Goku en la Z nunca llegó a dominar El Super Saiyan de nivel 3 En la película que haberlo puesto Que lo dominas Y sería super poderoso Un Super Saiyan de nivel 3 Me hubiera molado mucho más La verdad ¡Eh! Me cago en tu padre ¡Ah! Menos mal de utilizar Me cago Me cago en todo Míralo como me pega Pues toma bomba de energía ¡Oh! Tira la cara Me cago en 3 Que tarda un montón Tío esa habilidad Tío Ah Kamea por 10 Ah digo Kamea por 10 Porque Kamea Ahí está Super Saiyan de nivel 3 Lo que pasa es que ahora Me está agotando el Kip Mientras le está utilizando esto Así que Ahí está Kip casi acabado Me cago en 10 Pero tengo suficiente barra de Digamos de Esquive para hacerle Esto Fuera de aquí Déjame cargar Ahora Ya puede venir a por mí si quiere Ahora Ahora sí puede venir a por mí ¿Qué tal compañero? Venga Tírame porquería ¿Veis? Como ves esta no es una misión Tan difícil como la otra La otra te cuesta más Porque como son dos personajes Me cago Fuera de aquí ya frega Necesito cargar Así que voy a utilizar esto Para que me de un poco de tiempo A la hora de cargar Aquí Ahí estamos Bien, 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 bien Vamos bien No vamos más nada mal Aunque creo que voy a tener que utilizar Una Digamos una Un efecto ¿Qué tal? Estoy aquí ¿Qué tal? ¿Cómo vas a cobrar tú ahora? Ta, 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 ta ¿Qué hago? Odio que me hagan eso Y Goku Super Saiyan de Dios No paran de hacerte esas cosas Toma, toma Ahora sí te voy a hacer combo O no te hago el combo Porque tarda un montón El Kamea por 10 Pero como te lo comas Oh, se lo ha comido ¿Veis? No sale rentable Míralo nada más lo que le he quitado No le he quitado nada, tío O sea No, no No sale rentable estas habilidades ¿Es un buen maestro Goku? Sí Porque te da el Super Kamea El Super Kamea es súper bueno Oh, no puedes darme ¡Me cago! Sí que puedes darme Por hacer tonto, ¿eh? Sí que es una muy buena habilidad El Super Kamea Digo, Diel Super Kamea Como ulti Porque es muy rápido Como veis Lo tira súper rápido Más que el Kamea perfecto No quita tampoco Abusivamente Pero es bueno Es bueno porque rápido Quita algo estándar Pero Que viene a por mí Tranquilo Me voy a tomar una pastilla de esta Una pastilla de esta Una cápsula ¡Hombre! Kamea me ha contado Me va a por 10 ¡No! ¡Me hago cool! Así le puedo hacer a el Gag en Kidama Que la verdad es que llevo ahí un rato Intentando hacerse No le he dado Como veis la podéis cargar Y cuando venga Pues se la tería de la cara Esto no está mal de estabilidad ¿Eh? ¡Cómo voy a perder mi...? ¡Corre! ¡Tira esto! ¡Ah! No me da tiempo Me cago en todo Goku, me cago en todo Ven para acá Cobra Ya me he cansado de ti Voy a ir al máximo Aunque no me trajo en Super Saiyan De nivel 2 No me hace falta Para acabar contigo ¡Eh! O si, si me hace falta ¿Eh? ¿No? Ya empieza No me tires porquería Me cago ¡Ay! ¡Ya! 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 Estaba a punto de perder tu defensa ¿Verdad? ¡Claro! ¡Eres un debil! ¿No puedes conmigo? Soy un Super Saiyan De verdad ¡Ya! ¡Suyo juguete! ¡No! Me acabo con él Super Saiyan ¡Ya! Y ahora vamos a hacer la misión Esa secreta Que te lo dan una vez Con suerte Cuando terminéis todos los entrenamientos Haré un pequeño corte Porque lo más seguro Que no me salga Y tenga que salir al menú Constantemente Hasta que me lo des Ha perdido Claro, evidentemente Yo soy guapo Mirad mi pelito Y ahí ha perdido Rango A ¡Qué poquito, eh! Muy poquito saca rango A También es que he sido tonto Y me he puesto a hacer cosita Para que quede el vídeo más espectacular Así pasa como con Freezer Que el tío tiene la interrogación en la cabeza No, ¿verdad? No Por eso vamos a ir al menú Voy a hacer un pequeño corte Hasta que tenga la interrogación en la cabeza Y me dé esa misión Bueno, chicos Pues ya después de 5 o 6 intentos Saliendo al menú Y volviendo a entrar Me ha dado lo que es la misión última de Goku Que es bastante difícil, la verdad Si no me equivoco Es la segunda más difícil Tras la de Bills Derrota a Goku Y bueno, te da estas almacetas Las repite Para que, digamos Tenga más probabilidad A la hora de terminar esta misión Ya os digo que me va a costar bastante Porque cuando yo la hice Me costó Bueno, no tanto Porque sí que espameé bastante Y además me puse el golpe eléctrico El choque eléctrico ese Corte eléctrico Corte eléctrico Creo que era Y con eso pues ya Sí que le pegué bastante fuerte a Goku Porque me miraba mal A por él Empiezo muy bien Empiezo muy bien Mira cómo va a cobrar Se transforma de Super Saiyan O Super Saiyan 2 creo que es A nivel 3 Así que es bastante complejo Diarrafa, sí No, la verdad es que no Pero vamos a apoyar Bueno, sí, un poquillo sí que lo es Así que recomiendo que os equipe Digamos con objetos de vida Que os va a beneficiar bastante Diarrafa termina con el combo No Bueno, sí Me protejo rápido Y ya, mierda Ahí he fallado Muy mal por mi parte Super Saiyan de nivel 2 Me cago ¿Qué ha pasado? Ay, que me ha agotado las barras de esquive Toma Tu técnica en la cara ¡Dios! ¡Gracias Goku! Genkidama 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 Ahí vamos Bomba de energía Ven, 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 ven ¿Ven tú esta? ¿Qué ha pasado? Le daré Le daré No sé cómo le he dado Qué cosa más extraña Intentar reservar bastante vida Y darle una paliza Nada más empezar Para tener tiempo Cuando él se transforme En Super Saiyan de nivel 3 Que os va a costar bastante Como se me ha agotado el ki Voy a hacer esto Antes de que se me agote Y puedo enviarlo bastante lejos Pero ha pasado sí bastante fuerte Con lucha tope Transformate Transformate Era broma Era broma Y se le aumentan todas las barras de vida Este Goku Si no me equivoco No le hacéis daño No le hacéis daño Así que va a costar bastante Kame me ha aportado A ver si viene ¿Veis? No le hacéis daño Es como los enemigos de historia Que tenéis que golpearle bastante Para hacerle daño Solo que con este Es bastante más complejo Que algunos La verdad Ahora sí le hago daño ¿Veis? Pero no me resulta beneficio ¡No! Me toca Me toca No vengas por mí Hombre A que te tiro otro Mientras de un combillo Esto de teletransporte Es gracioso No me pega A mí Creo que no le hago daño Sí, sí le hago ¡Me cago! ¡Me ha fregado! ¡Me ha mirado! ¡No! ¡Muy bien! A la tierra Claro La tierra me ha mirado mal Y por eso se la tiro ¡A por él! ¡Dio! ¿Dónde está? ¿Qué hago? ¿Dónde está fregado? Tío Dame un tiempecillo ¡No! Me cago Que no le doy Sí, sí ¿Qué le he dado? ¡Ala! Carga Tiempecillo Para cargar Goku Nada más que para cargar Pues nada Pues no cargo Pues nada Déjame ya, hombre Ya, ya, ya Creo que sale más rentable Pegarle una paliza a puño Tata, tata, tata Tó Tío Tío, es que se va muy lejos Tío Muy, muy lejos Esto es muy difícil Está muy difícil ahora, hijo Porque no tengo esquive Y no puedo tampoco Golpearle Así que está muy difícil ¡Oh! Me he tomado la pastilla Que me mata ¡No me mata! Soy buena gente, Goku Soy tu hijo noveno ¡Ya! ¿Goku ha tenido ocho hijos? Sí Las Rafa son mentiras ¡Calla! Goku, me cago en todo Bastante complejo, eh Como veis No le hago daño ¡Para ya, hombre! ¡Ve a hacerte daño! Me cago en todo ¡Sácalo! ¿Qué? ¡Choca! Se protege a muerte, eh ¡Oh! Ahí la he cagado yo Que no vea No quería transportarme De todos modos, eh ¡Uh, uh, uh! ¡Cabe, mea, mea! Creo que es una de las batallas Que más me está costando Si no me logro equivocar De todas las que he jugado Y sobre todo en gameplay, eh A mí no me gustó tanto Cuando lo hice por primera vez Seguramente porque Para mí es bastante El choque eléctrico No llega a terminar bien los combos ¡Toma, caga, mea! ¡Guerda de aquí! ¡Ya! Carga, carga ¿Me da tiempo a cargar? Sí Aunque quería hacerle la Genkidama, eh La verdad ¡O vas a perder! ¿Veis? Te da tanto tiempo Para poder cargar Que incluso se va La barra del personaje Cuando lo mira Genkidama, Genkidama, Genkidama ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! Míralo ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? Ella está con la tecocada Claro, evidentemente Me tiene miedo ¡Y! ¡A por él! ¡No, que no! ¡Pues toma, caga, mea! ¡Ya! ¡Qué bomba salió ahí De Saiyajin, eh ¡Me cago con tu padre! ¡Me cago con barrio! ¡Cáme, mea, por Dios! ¡Ya! ¡Que me lo para! ¡Oh, no! Ahora me ha dado tiempo Para cargar Creo que lo elimino En este turno Antes de volver a carga aquí No me gusta esto De estar cargando aquí Constantemente O que el ki sea una habilidad, tío ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Que no me pa... ¡Me cago! ¡Me cago! ¡No, no, 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 libre! ¿Veis? El Kamea básico Es mucho más rápido Que el Kamea, por Dios ¡Que me tira porquería! Tranquilidad ¡Que me tira porquería! ¡No le hago daño! ¡Que no te hago daño! ¡Ah, si te hago daño ahora! ¡No! ¡Que tampoco le hago daño! ¡Mira, tengo otras pentillitas! ¡Viste, Goku! ¡Estáte quieto! ¿Es para que... Para sacar más rango después? ¡A por él! ¡Me cago con todo! ¡Vete ya de aquí! ¡Vete! ¡Le he dado! ¡Pero dale, Goku! ¡Se gato! ¡Me cago con ti! ¡O sí que le tengo que volver a cargar aquí! ¡Oye! ¡Me queda poco segundo, eh! ¡Muy, muy poco segundo! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Del tirón! ¡Deja de vida porquería! ¡No puedo esquivar de ahí! ¡A por él! ¡Yo! 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 ¡Ta, ta, 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 ta! Vente a cargar al máximo Para matarlo con una técnica, evidentemente ¿Lo puedo matar a un lado en Kidama? ¡Fuera de aquí! ¡Ni te me acerque! En Kidama, mata... ¡Me cago! ¡Qué pesado! En Kidama ¡Me cago! Nada, lo voy a tener que matar con el ulti Porque si no, no lo voy a llegar a matar Y no, a que no lo mato, se me acaba el tiempo Me cago un toco, ven pa' acá Por hacer el tonto, eh Se aparece Justito, justito, eh, muy muy justito ¿Y a qué ha pasado? Pues porque he intentado hacer el vídeo más bonito Y al final por no spamear demasiado Por no hacer cosas más básicas Pues casi pierdo la misión Pero aquí la tenéis, la verdad es que es bastante costosa Vais a tener que spamear bastante Y como digo, si os creáis un Seiyan, subid más la habilidad de ráfaga aquí Y aquí antes que la otra cosa Porque te va a venir más beneficioso Por ejemplo, como he dicho, de los atributos que yo tengo Baja mucho más la vida Y el super golpe No lo vayas a necesitar, esto lo subí un poquito más Para tener una barrita más Y esto, y esto, subirlo a más muerte Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado El siguiente seguramente sea Bills o a ver cuál me toca Porque nada más que salía el menú y me salió Goku Así que tuve mucha suerte Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado Que lo apoyéis, si no, pues no pasa nada Y vive a Goku, guapos somos los dos, claro, evidentemente